¡Que vive el año! ¡Que vive el año! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Una hora sin parar! ¡Una hora sin parar! ¡Que se nos acerque el 2016! ¡Así que vamos a recibir moviendo las colitas! ¡A ver! ¡Estas palmas, esas manos! ¡Que se vean arriba, arriba! ¡Y ese movimiento de cola! ¡Que viva! ¡Así, así, así! ¡Que se vean! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡No era para que se vaya! ¡No era para que se vaya! ¡Fue un accidente de DJ! ¡Aquilentísimo!